Tiempo al tiempo Verás que muy pronto te arrancaré Cuando menos lo esperes, tú lo has de ver No te burles de mi pena, no te burles Que la vida da vueltas, tú lo has de ver Que la vida da vueltas y a te de ver Extrañando lo nuestro que pudo ser No, 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 no No quiero volver contigo, corazón No, 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 no Tiempo al tiempo Hay que darle Tiempo al tiempo Que las penas Se olvidan Con otro amor Que las penas Se olvidan Con otro amor Y hay que darle Su tiempo Si ya llegó Oh no, 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 no No, 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 no No, no, no No quiero volver contigo corazón No, no Oh no, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias.